¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Damas Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 31 de mayo hasta el 6 de junio, domingo del año 2021. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Muchas gracias a cada uno de ustedes que ha compartido estos videos, que ha dejado comentarios, que interactúa conmigo y con nada más bienestar holístico. Vamos a empezar, como sabes, empiezo con las cartas de Doreen Virtue de la Virgen María, que son estas de acá. Y pues ya las armonicé antes de empezar el video. Pido que la carta indicada para esta semana se haga presente, el mensaje. De la Virgen María para todos nosotros. De mis cartas, que son estas de acá. Escojo tres cartas por si es la primera vez que ves este video. Te invito a que te suscribas al canal. Te invito también a que si te gusta lo puedas compartir, lo compartas por favor. Bueno, de aquí escojo tres cartas, una para principios, otra para mediados y otra para el fin de semana. Les comento, este pues ya regresó el cuadro de la rana que había hecho para Londres. Desgraciadamente no se vendió. Pero bueno, el cuadro viajó a Londres. Me da mucha envidia. Y si es algo caro esto de los envíos de los cuadros. Ahorita está en camino el cuadro para España, para figurativas. Todavía no llega. Dice servicio express y de express no tiene mucho, pero bueno. Como carta adicional utilizo las cartas también de Doreen Virtue de la sanación con los ángeles. Que son estas de acá. Y digo esto porque si le reclamo a DHL seguro me van a decir. Es que por la pandemia tenemos retrasos. Y bueno, a lo que voy es que pagas un servicio express para recibir uno ordinario. Pero ni modo. Entonces bueno, contento en ese aspecto. Contento también de que la obra que estoy haciendo ahorita está saliendo bastante bien. Me está gustando como está quedando. Porque cada obra tiene su dificultad y su propia personalidad digamos. Entonces pues va resolviendo. Pero pues va quedando muy bien. Bueno, eso es en cuanto a chisme de mi vida. Y también les comento para los que están fuera de México. El 6 de junio tenemos elecciones aquí en México. No son presidenciales. Sino de gobernaturas y de municipios. Etcétera. Pero bueno, la violencia aquí está muy fuerte. Han matado a muchos candidatos. Y bueno, ya la verdad no veo que esto mejore. Al contrario, al principio del cambio político. Pues tuve un poquito de esperanza que realmente fuera un cambio positivo. Aunque no voté por este presidente. Pero pues mucho tiempo pensé que sí. Iba a haber un cambio alentador. Pero realmente está cegado este presidente. Y no veo una realidad que le va a rebasar y nos va a rebasar a todos. Pero bueno, ni modo. Como decía, ahí está el poema de San Francisco de Asís. De que si no lo podemos cambiar. Que nos dé Dios el poder para poder soportar la situación. Ya ni modo. Y bueno, pues vamos con estas elecciones. Cada quien hará su voto y su elección. Pero yo sí votaré y lo puedo comentar. Para que el partido en el poder no tenga la mayoría en la cámara baja y alta. Que seguramente no se logrará ese cambio. Pero se está volviendo muy autoritario esto. Bueno, ya. Fin. Eso es para el día 6 del 6. Lo menciono porque el 6 numerológicamente se supone que es la comunicación divina. Y bueno, pues es en el sexto día del sexto mes que me llama mucho la atención. Entonces espero que realmente haya una buena comunicación ese día de las votaciones. Muy bien. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Marriage. Unión. Bueno, es matrimonio. Pero yo lo veo como unión. O sea que nos unamos como seres humanos. Como, pues sí, en hermandad pues. Y dice, I make a commitment to a healthy relationship with God, myself, and my partner. Yo hago una... Yo me comprometo a tener una relación sana con Dios, conmigo misma, conmigo mismo y con mi pareja. Y yo, bueno, todavía diría con la humanidad. Entonces, bueno. Este... Pues lo estamos viendo y lo he comentado en otros videos. Políticamente y socialmente, pues cada vez hay... En vez de que nos unamos más, nos estamos separando más. Hay una disociación de la sociedad y cada vez es más fuerte. Y, este... Pues aquí en México, como no hubo un cambio de presidente como en Estados Unidos, pues se sigue sintiendo. Allá también se siente. Se siente mundialmente. Ahora sé que te puedes ir individualmente por cada país. Y lo que nos están pidiendo es justamente unirnos, ¿no? Para el bienestar de toda la humanidad. Y, bueno, puede ser... Digo, por eso yo siento que se dio esta pandemia como oportunidad para unirnos, ¿no? Para no sacar provecho económico de las vacunas, sino al contrario, que fueran universales, gratuitas. Que fuera un bien de la comunidad. Este... Tenemos muchos problemas como planeta y como... Este... Humanidad en resolver los problemas de agua, de contaminación, etc. Y, bueno, pues, desgraciadamente parece ser que sobrelleva el egocentrismo y la individualidad en vez de la colectividad y el bienestar de todos. Y no estoy hablando de sistemas políticos y socialismo, comunismo, etc. Sino realmente unirnos se puede hacer con todos los sistemas políticos que existen porque son problemas que atañen a toda la humanidad. De hecho, me da, a veces, risa cuando veo de... Uy, aterrizaron en Marte y está volando el helicóptero en Marte. Y dices, ¿qué? O sea, ok, padre, tecnológicamente, yupi, ¿no? Pero, tanta gastadera de dinero para eso, en vez de resolver los problemas que tenemos acá. Porque, la verdad, yo no creo que sea una solución que en cien años parte de la humanidad llegue a... ¿Cómo se dirá? ¿Marterizar? ¿Por qué no es aterrizar? ¿Por qué no es la Tierra? Pero, bueno, Marte. Y colonizar Marte, este, no creo que sea una solución, francamente. Pero, bueno, entonces, es como el vivir el presente, ¿no? Gente que está ahí estancada en el pasado o se preocupa mucho por el futuro. Es, pues, enfocarte, ¿no? Vivir ahorita el momento. Y es lo mismo resolver ahorita las problemáticas momentáneas para las próximas generaciones también, ¿no? Muy bien. Pero el día lunes y martes la carta dice, liberación. Bueno, es el arcángel Israel y dice, ayúdame a liberarme de deudas, miedos, ira, culpas, dolores y limitaciones. No necesito del permiso ni de la aprobación, aquí diría, de nadie. Yo soy libre. Entonces, bueno, aquí pueden ser varias situaciones. Puedo decir, por ejemplo, que un médico te diga una situación y, pues, ya por ser médico uno se encaja, ¿no? Por la autoridad y por el conocimiento. Pero, bueno, hay diferentes médicos y hay diferentes opiniones. Y, pues, lo estamos viendo a través de esta pandemia. No es tanto el conocimiento que tienen, como quisiéramos pensar, ¿no? Es más bien como prueba de error la medicina hoy en día de, ok, esto no es, esto no es, vamos descartando cosas para ir acertando por dónde va el asunto. Entonces, bueno, nadie tiene la última palabra y recuerda que hay varias realidades, ¿no? Esto también puede ser, digo, como he comentado, en mayo, desgraciadamente, muchas personas, pues, trascendieron. Bueno, entonces, también puede ser eso, ¿no? El liberar, este, o el dolor de una persona que ya se haya ido o ayudarle a una persona que se vaya. La verdad, todavía no sé bien a qué se refiere esta carta, pero, pues, todavía toca el día 31 de mayo y el primero de junio. Entonces, no sé, vamos a ver cómo se desenvuelve esto. Entonces, bueno, para el miércoles y el jueves, la carta dice, amistad. Miren qué bonito. Es el arcángel Raguel. Y dice, la amistad es un pacto de amor, balance, compañerismo, confianza y comprensión. Los ángeles te enviamos a las personas precisas. Sí, perdón, me quedé pensando. Entonces, bueno, este, cualquier relación que tengas, aunque sea familiar, también es una relación amistosa. Y, bueno, a veces batallamos más con la familia, ¿no? Justamente porque son los maestros que nos están ayudando a hacer nuestros cambios pertinentes. Y, en mi caso muy personal, pues, lo puedo comentar. Tengo una hermana y nuestra relación no es buena. Y, la verdad, me cuesta mucho trabajo la relación con mi hermana. Y llegué a la conclusión que, bueno, ella no quiere tener una buena relación. Entonces, por más que yo le haga, pues, no se puede, ¿no? Y somos diametralmente opuestos. Y, tal vez, llega un momento en el que, bueno, cuando ella abra su corazón, pues, ya se dé una buena relación. Si no es el caso, no lo puedo cambiar, ¿no? La disposición ha estado ahí. Y sí ha llegado a unos puntos donde, de repente, ya no tengo la disposición porque es demasiado cansado, ¿no? Después de tanto tiempo. Pero, lo que quiero llegar es, las amistades pueden ser, como decía, de parientes. O pueden ser realmente amistades de gente que no esté relacionada consanguíneamente con nosotros. Y, este, pues, son, yo lo que he notado, los que nos ayudan, los que nos acompañan durante todo este viaje que es, este, la vida, ¿no? Y hay veces donde, bueno, pues, se cierra un ciclo y, de repente, pum, desaparecen. Hay gente que yo añoro, que yo siento que no era el momento para que ya no estuvieran en mi vida, pero, pues, ya no están. Entonces, dices, bueno, por algo es el caso, ¿no? Pero, es igual lo que he dicho muchas veces. Cuando hay una energía que está ocupando un lugar, digamos, esta amistad y se va, pues, dejas espacio para que llegue otra energía, ¿no? Entonces, este, pues, abre tu corazón y, como dice la carta, llegarán las personas precisas para las experiencias que vas a vivir, ¿ok? Muy bien, para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, paz. Y es el arcángel Rafael y dice, arcángel Rafael, en mi mundo reina la paz constantemente, dejo de asustarme, viva una vida tranquila, mantengo la paz en mi mente, yo soy paz. Entonces, bueno, entonces, lo que creo que queremos todos, esta tranquilidad, esta paz, este, bienestar, ¿no? Yo ahorita tuve que hacer, y bueno, siguen todavía unos trabajadores aquí en la casa reparando el techo. Es algo que tenía pendiente desde hace muchos años, y bueno, por fin lo dejé hacer, me esperé a que bajaran los contagios y todo el rollo de la pandemia, y bueno, de por sí no están dentro de la casa. Este, pero, con todo el ruido y toda la porquería que se está haciendo, polvo y demás, yo estoy ansioso que se vayan y que terminen el trabajo para que vuelva la paz en la casa, ¿no? Y ahí es donde notas, cuando de repente ya no hay esa paz que se irrumpe por alguna razón, la valoras aún más todavía, ¿no? Digo, siempre lo he valorado, pero ahora sí que la añoro un poquito más todavía. Pero esto puede ser desde un estado anímico también, ¿no? Lo que decía, bueno, esto sería viernes, sábado y domingo, las votaciones que va a haber en México. Y yo la verdad deseo que sean en paz, que no haya ataques, que no haya muertos, que todo vaya en paz, ¿no? En tranquilidad. Entonces, bueno, esperamos que así sea. Perdón. Entonces, bueno, muchas felicidades y bendiciones. Esta carta es para todos nosotros, muy en especial para quienes celebran algo. La carta dice, cuidado del cuerpo. Bueno, a mí lo primero que se me ocurre, yo subí bastante de peso ahorita durante estos... Ya perdí hasta la cuenta, 14 o 15 meses de encierro, de aislamiento. Este, y bueno, obviamente no me he movido. Y pienso hacerlo ya para julio, ya que tenga la segunda vacuna, ya que haya pasado el tiempo razonable. Entonces, bueno, retomaré otra vez el gimnasio y pues ya bajaré de peso, ¿no? Pero yo creo que se refiere a eso, aunque yo lo tengo planeado para julio. A mí me lo están indicando en junio. Pero, este, la verdad siento un poquito de riesgo todavía el salir de casa y interactuar, este, un poquito más con la gente. Entonces, bueno, cuidarnos, entonces puede ser cuidarnos dietéticamente, ¿no? No mimarnos tanto con, qué sé yo, algo que no le cae tan bien a tu cuerpo. Como cada uno es diferente, pues no quiero mencionar cosas. Pero bueno, cuidar nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo físico. Muy bien. Bueno, pues, creo que está bastante claro, este, nos están pidiendo unirnos como humanidad, el liberar, el soltar. Eso tiene que ver también con la fe y la confianza, ¿no? De que, este, tenemos confianza en el proceso de la vida, en la vida misma. Y de que todo está bien, de que la corte celestial nos protege, nos apoya, está presente. Aunque tal vez a veces parezca que no, o creas que no, están ahí, ¿no? Hasta, digo, ahí están los ángeles. Valorar nuestras amistades, dar gracias por las nuevas que llegan, y agradecer a las que se fueron, porque cumplieron con su cometido. Mantener nuestra paz interna, y a través de la paz, pues, al igual la paciencia, ¿no? Y cuidar nuestro cuerpo físico, que tal vez, como en mi caso, lo hemos descuidado. Porque, bueno, este, es el que nos proporciona movilidad, es el que nos proporciona, este, pues, salud y bienestar físico, por lo menos. Y por, por ende, también una libertad, ¿no? Estamos ocupados con nuestra salud y estamos enfermos, pues, no podemos interactuar y ser lo que somos, ¿no? No podemos trabajar, no podemos, no sé, viajar, hacer cosas. Entonces, bueno, cuidar nuestro cuerpo físico, y yo, la verdad, este, soy un poco flojo en ese aspecto, pero, bueno, haré algo adicional a lo que ya estoy haciendo. Bueno, le deseo a cada uno de ustedes una muy bella semana. Muchos saludos a todos los países donde llega este video. Ahorita se me ocurre, especialmente Argentina, que ha sido azotada un poquito más por la pandemia. Espero que ya pronto bajen los contagios allá. Y, este, sí es chistoso porque iban muy bien, y no sé qué pasó, que de repente, este, explotó otra vez todo el asunto. Pero, bueno, de lo que leí, México va a apoyar también con vacunas a Argentina para que sea más rápido el proceso de vacunación. Entonces, bueno, esperemos que ya mejore la situación. En España, pues, me encanta España. Muchos saludos a España. Obviamente, todos los que estamos aquí en México, vayan a votar, este, y ejerzan su derecho al voto. Es la única manera en que puedes o cambiar o mantener el rumbo. Eso es a tu elección. Este, pero es, creo, un ejercicio muy importante donde se puede alzar la voz sin que se haga ruido. ¿No? Muy bien. Gracias por compartir. Te mando un abrazo de luz. Hasta la próxima ocasión. Namaste. Un abrazo de luz. 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 Gracias por ver el video